Mi nombre es Lucía Troches, soy la directora del foro global de AI for Climate y directora de programas en Future of Earth, un programa de SeaMinds. Me gustaría pues darle la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy. Antes de que hagamos eso, les quiero contar un poquito acerca de la iniciativa de AI for Climate. For Climate lo que busca es la intersección entre tecnología y el cuidado del medio ambiente, especialmente utilizando las tecnologías nuevas de frontera, incluyendo la inteligencia artificial. Tenemos tres componentes dentro de esta iniciativa. Una de ellas es el componente de la nuestra comunidad de conocimiento, que justamente es parte de estas Lightning Talks. Entonces le damos la bienvenida a todas las personas que forman parte de nuestra comunidad que nos están acompañando el día de hoy. La segunda es una red de Living Labs que estamos haciendo, iniciando en Yucatán, el primer Living Lab de México. Y la tercera es justamente cómo podemos aprovechar este Carbon Offset, porque pues al final el uso de la tecnología también tiene su impacto en el medio ambiente. Entonces queremos ver cómo a través de la misma inteligencia artificial podemos hacer ese Carbon Offset. Entonces, bueno, sin más de mi lado, le quiero pasar la palabra a Mariana Ro, que es parte de mi equipo, para que presente a nuestro speaker de hoy. Gracias, Lucía. Bueno, como comentó Lucía, soy Mariana, soy parte del equipo de Futuro de la Tierra en C-Minds. Y estamos muy contentas de tener el día de hoy a Félix Castro, que nos va a hablar un poco más sobre inteligencia artificial para los objetivos de desarrollo sostenible. Y antes de pasarle la palabra, voy a compartirles una breve biografía. Félix Castro es presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Actualmente es investigador, profesor, titular del Centro de Investigación en Sistemas y Tecnologías de la Información en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestro en Ciencias de la Computación por el CENIDET y maestro y doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Antes de pasarte el micrófono, Félix, les comento a todos en la audiencia que después de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si nos están viendo desde Zoom, pueden dejarlas en la herramienta de Q&A que está en la barra de abajo en la plataforma. Y si nos están viendo desde Facebook, los pueden dejar en los comentarios en vivo. Y luego entraremos de nuevo, Lucía y yo, para ser moderadoras de la sesión de preguntas y respuestas con Félix Castro. Entonces, ahora sí, Félix, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, Mariana, Regina. Muchas gracias por invitarme a esta interesante iniciativa en la cual, pues, para iniciar me permitiré compartir la pantalla. ¿Me confirman si ya la están viendo? Listo, ya estamos. Sí. Perfecto. Entonces, les decía que agradezco mucho la invitación. En esta plática trataremos de hacer un muy buen resumen de todo lo que pudiésemos hablar de las implicaciones, ventajas y posibles desventajas que pudiese tener la utilización de inteligencia artificial para contribuir a la solución de los objetivos del desarrollo sostenible. Como se imaginan, pues, hay mucho que decir en una serie de pláticas cortas como esta, pues, trataré de hacer un resumen lo más corto, sucinto, pero sobre todo explicativo posible. Iniciaremos la plática con, pues, para aquellos que todavía no tienen claro qué es la inteligencia artificial, pues, abordaremos de manera inicial en esta plática tratando de responder algunas preguntas que son típicas de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Realmente la inteligencia artificial funciona? Es decir, es funcional para resolver los problemas en los cuales está participando. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo hemos aplicado la inteligencia artificial? Y sobre todo, algo, algo importante que es responder una pregunta que mucha gente tiene. ¿Los avances y desarrollos de inteligencia artificial realmente benefician a la sociedad? Entonces, trataremos de responder estas preguntas y posteriormente hablaremos un poco de cómo la inteligencia artificial abona a estos objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, pues, iniciaremos con una, pues, definición de lo que es inteligencia artificial. Debo decirles que inteligencia artificial, pues, es un término no nuevo, no nuevo relativamente. A mediados de 1940 y tantos, por allá se empezó a acuñar el término. Sin embargo, en la actualidad hay muchas definiciones. Entonces, todavía muchos expertos no nos ponemos tan de acuerdo en lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, hay cosas en las que sí tenemos acuerdo. Y uno tiene que ver con que la inteligencia artificial es aquella área, algunos la consideran ciencia, de las ciencias computacionales, que típicamente está interactuando con un ambiente. Por supuesto, está actuando con ese ambiente también. Y algo importante es que en esas máquinas, y cuando digo máquinas me refiero a computadoras, robots, teléfonos celulares, pantallas, televisiones. Y actualmente, con esta nueva tendencia última que tiene que ver con esta de Internet de las Cosas, es decir, que todos aquellos equipos que exhiban ciertos comportamientos considerados como inteligentes por el ser humano, pues, entonces, ahí tiene que ver la inteligencia artificial. ¿Qué comportamientos? Pues, muy variados, desde los más simples como memorizar, hasta los más complicados como es razonar y tomar decisiones. ¿Con base en qué? Pues, en lo que percibe del ambiente. ¿Cómo lo hace? Pues, con los conocimientos que el propio sistema tiene. Hay muchos enfoques. Hay enfoques inductivos, hay enfoques basados en lógico, en lógica, algunos enfoques que emulan las capacidades de razonamiento del ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial es un área que se encarga de dotar a las computadoras o a los equipos de ciertas capacidades consideradas como inteligentes. ¿Sale? Bueno, ¿realmente funciona? Pues, los que defendemos la inteligencia artificial y los que trabajamos en esta área decimos que sí. Pero no solo es decirlo, sino es demostrarlo. Se ha demostrado en muchas áreas, desde cuestiones de robótica, desde sistemas de visión que permiten identificar y reconocer personas, en aplicaciones médicas, pues, para identificar facturas, para identificar cáncer, para identificar actualmente COVID. Se han hecho estudios donde la inteligencia artificial ha aportado soluciones de muy alto nivel para identificación, en asistencias médicas, en cuestiones de procesamiento al encubaje natural. Lo hemos visto en identificación de objetos. Lo vemos actualmente, ya todos lo vemos en nuestros teléfonos celulares, en nuestras cámaras, en nuestros electrodomésticos, como las lavadoras, las, estas, ¿cómo se llaman? Las aspiradoras, estas automatizadas. Pues, detrás tienen cosas de inteligencia artificial. Entonces, pues, creo que los resultados abundan y las áreas donde la inteligencia artificial ha contribuido a la solución de problemas importantes, pues, son muchísimos. Entonces, pues, podemos decir, bajo todos estos argumentos, que por supuesto que la inteligencia artificial sí que funciona. En donde se aplica, ya dijimos algunos, en aplicaciones médicas, en cuestiones laborales, por ejemplo, ya, ya, ya muchos, muchas empresas ya identifican con, con aplicaciones biomédicas, biométricas, perdón, identificación de palmas, de rostros, de manos, etcétera, etcétera. En los teléfonos celulares. Entonces, en las cuestiones deportivas se ha utilizado mucho para identificar los, los biotipos, los mejores biotipos de personas para, para hacer ciertas cosas, para poder caracterizarlos, para poder mejorar la técnica, tanto en atletismo, voleibol, béisbol, fútbol, en muchas. En cuestiones de, de agricultura y en cuestiones de, de desarrollo en términos de, de ciencias veterinarias. Sí, por ejemplo, nosotros mismos ahorita estamos trabajando en un, en un modelo y los sistemas donde aplicamos ya para, para predecir la cantidad y la calidad de la leche que producen ciertos tipos de, de, de borregos, ¿sí? En cuestiones de negocios, pues ni se diga, ¿sí? Hay, hay, hay muchas cosas. Ya creo que para nadie es un secreto que muchos bancos, por ejemplo, instituciones crediticias, antes de darte un crédito, primero corren un proceso que detrás tiene cosas de IA para poder predecir si le vamos a pagar o no, ¿sí? En cuestiones de investigación, medicina, por ejemplo, para esta actual pandemia, pues la inteligencia artificial ha demostrado su valía. Y algo que, que, que está muy, muy ad hoc con esta serie de pláticas que, que están impulsando en esta, en esta iniciativa en la que estamos participando, pues tiene que ver con cuestiones climáticas. Se ha aplicado extensamente en cuestiones climáticas para predecir, este, temperaturas, para predecir velocidades del viento, para predecir direcciones del viento, etcétera, etcétera, etcétera. En cuestiones de agricultura, pues ya hay drones, ¿sí? Que permiten automatizadamente, este, fumigar, regar, solo lo necesario para identificar plagas, etcétera, etcétera. Entonces, igualmente los ejemplos de aplicación, pues abundan. Ahora, trataremos de, de responder esta pregunta que, que es una pregunta que mucha gente se hace, y por medio de la cual, mucha gente todavía es reticente a decir, pues la inteligencia artificial me va a quedar mi carajo, pues. ¿No? Es una de las preguntas típicas, ¿no? Entonces, sin embargo, trataremos de poner algunos ejemplos que, por supuesto, que han beneficiado a la sociedad, ¿no? En cuestiones como domótica, como interfaces inteligentes, esta primera imagen donde está esta persona ahí rasurándose, y a su vez, en esta interfaz inteligente, le está diciendo la hora, le está diciendo qué es lo que tiene que, que tiene una reunión siguiente, está analizando datos, etcétera. En cuestiones de, de, de medicina, por supuesto que ha, que ha aportado mucho. A pesar de que no, las empresas, estas farmacéuticas que han creado las vacunas, a pesar de que no, no han, no nos dicen que, que, que se hizo detrás, muy seguramente hubo ahí algoritmos de inteligencia artificial que les ayudaron a optimizar los procesos de encontrar las vacunas para esta actual pandemia. En cuestiones de negocios, en cuestiones de videovigilancia, en cuestiones educativas, por ejemplo, ¿no? Ahora que, que a raíz de esta pandemia, pues, este, muchos nos tuvimos que mover a tomar, impartir, eh, clases o dar seguimiento a ciertas actividades educativas, eh, a través de aprendizajes, eh, herramientas en línea, pues, la inteligencia artificial tiene mucho que decir ahí. Eh, está comprobado que, que los profesores de ambientes virtuales, pues, eh, dedican mucho más tiempo para atender a sus estudiantes virtuales que a sus estudiantes presenciales, porque entonces involucran muchas actividades colaborativas, como chat, poros de discusión, wikis, este, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial se ha, se, se, ya tiene varios años que se ha empezado a aplicar en esa área para facilitarle o disminuir más bien la carga de trabajo de los profesores. Y más allá de eso, que los conocimientos que se extraen de toda esa interacción, a través que, que utilizan tanto profesores, como estudiantes, como staff, en los cursos en línea, pues, todos estos conocimientos que obtuvieron, pues, lo incorporan al curso de tal forma que, para las siguientes versiones, pues, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Para, para predicciones climáticas, por supuesto. Sin embargo, eh, algo que no es tan bueno, sí, que, que, para, para los usuarios finales, al menos, ¿no? Que, que luego, eh, ha generado estos avances en inteligencia artificial es que nos llegan muchos spam, nos llegan muchas recomendaciones que son medio molestos. Pues, pues, por ejemplo, si yo en algún momento me metí a hacer una búsqueda porque requería, este, una pieza para un auto de X marca de tal año y con tales características, pues, para la siguiente, que yo me conecto otra vez a ese buscador, pues, entonces ya me aparecen mensajes, ¿no? Todos nos han aparecido. Oye, Félix, fíjate que me encontré ofertas de tal pieza para tal carro con estas características, tal modelo, etcétera, etcétera. Y luego, algo que es bien importante y que es algo, un temor de mucha gente, es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ¿sí? Eh, indudablemente que al, la inteligencia artificial apoyada de la robótica, la computación, etcétera, a otras áreas, pues, sí es cierto que uno de los objetivos es automatizar procesos y muchos procesos que pueden ser automatizados son aquellos que son muy mecánicos y mecánicos. Me quiero decir que, que casi siempre yo le tengo que dar tres vueltas a esta tuerca y luego tengo que a una manivela darle a la izquierda dos veces y luego una a la derecha y montar una puerta en un auto de tales o cuales características y tanta pintura tengo que rociar para pintar un carro, etcétera. Eso está comprobado que, que las máquinas lo hacen mejor que el cerebrón. Sin embargo, también hay estudios que han demostrado que en aquellos países o aquellas empresas donde han utilizado estas herramientas avanzadas de inteligencia artificial, pues, no es cierto que los trabajos se han disminuido. Lo que sí es cierto es que nos obliga a profesionalizarnos de mejor forma. Y a lo mejor, bajo ese precepto, pues, entonces vamos a pegarle a otro de los objetivos que va a ser incrementar la educación de la gente. Porque entonces todos estos obreros que hacen trabajos muy mecánicos, pues, tendrán que profesionalizarse. Y entonces, todavía hay una discusión muy larga en ese sentido. Sin embargo, sí es cierto que la cuestión laboral, pues, va a sufrir una repercusión, sin embargo, no tan negativa, no necesaria. Y algo que quiero remarcar es que la mayoría o todos los que conozco, y al menos como es mía, es la institución que represento en la, en la, en estos rollos de inteligencia artificial, pues, nos enfocamos a ser una inteligencia artificial que sea benéfica. ¿Sí? Y aquí hay toda una discusión filosófica, ética, etcétera. Nosotros mismos dentro de la ESMIA hemos tenido varios eventos donde hemos abordado esto. Y, este, yo no conozco todavía hasta ahorita a alguien, que seguramente no hay, pues, ¿no? Pero al menos yo, face to face o físicamente no conozco a nadie que, que diga, que diga, que diga que va a ser benéficas para nosotros. Entonces, ese es uno de los objetivos primordiales que estamos buscando, ¿vale? Entonces, dicho esto, y sobre todo por cuestiones de tiempo, me abocaré a tocar algunos de los objetivos del desarrollo sostenible, donde la inteligencia artificial, pues, ha demostrado resultados satisfactorios, o tiene los argumentos, tecnologías, algoritmos, herramientas necesarias y suficientes para poder contribuir a la solución de los problemas inherentes a esos objetivos. Entonces, me centraré en estos objetivos, el 3, 4, 6, 7, 13, 14 y 15. Sin embargo, debo decir que en la mayoría de los demás objetivos, pues, la inteligencia artificial ha demostrado resultados satisfactorios. Por ejemplo, para efectos de la pobreza, se ha utilizado Machine Learning para poder caracterizar a estos grupos, que se pueden, estos grupos que podemos encontrar en términos de la pobreza, y sobre todo, identificar factores para finalizar o al menos disminuir en un número importante la pobreza en el ser humano. Bueno, por supuesto, el objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura, pues, este, indudablemente, la inteligencia artificial tiene mucho que decir ahí. Y ha demostrado muchos resultados, al igual que en el 11, en el 12, etc. Entonces, pues, me centraré en estos que son objetivos que en el marco de esta iniciativa, pues, pues, resaltan. Y más allá de eso, en el marco de la actual crisis sanitaria en la que nos encontramos a nivel mundial. Iniciaré con el tercero, que es el objetivo de salud y bienestar. En este objetivo, la inteligencia artificial, pues, ha demostrado muchos resultados. Y me gustaría iniciar con este de la crisis sanitaria actual, en la que estamos viviendo a nivel mundial. Pues, la inteligencia artificial ha utilizado mucho cuestiones como visión por computadora, que se encarga de tomarle a partir de una placa de rayos X, de toráxica de una persona. Hacen uso de sistemas de visión por computadora, de machine learning, reconocimiento de patrones, para identificar problemas pulmonares. Y esto, por ejemplo, lo estuvieron trabajando mucho aquí en INAOE, Eduardo Morales, Enrique Zúcar y varios colegas de ellos. Luego, hay gente, hay otro grupo de personas que ha estado trabajando mucho, especialmente en este rollo que tiene que ver con bienestar y, por supuesto, salud. Que, especialmente para personas mayores o de la tercera edad, donde ellos identifican, tienen un smartwatch, estos que muchos ya son muy accesibles en la actualidad. Y a través de ese smartwatch y, o cámaras, identifican cuando una persona se cae y cuando se cae de una manera que es preocupante. Es decir, no es la misma que yo me caiga, no sé, de espaldas o que me caiga de frente o que me caiga de lado. Ellos tienen patrones que han identificado que ciertos tipos de caídas ameritan automatizadamente hacer llamadas a servicio de emergencia. Esto lo han trabajado, bueno, yo conozco a un par de personas que lo están trabajando, que es Irán Ponce y Lourdes Martínez de la Panamericana, que tienen resultados muy positivos en eso. En este mismo sentido, hay mucha gente aquí en México, por supuesto a nivel mundial, en términos de retornando a lo de la pandemia, que han hecho predicciones y caracterizaciones del comportamiento de la pandemia, de las características que tienen las gentes que la enfermedad les da con más fuerza, etcétera, etcétera. Han hecho muchos estudios aquí en México y en el mundo, utilizando, por supuesto, técnicas de inteligencia artificial. Luego, esto, esto, por ejemplo, nosotros trabajamos hace varios años cuando fue esta otra crisis sanitaria de la H1N1, donde pues había unas filotas de gente que tenían ciertos síntomas y entonces la capacidad hospitalaria no era suficiente. En términos de los médicos especialmente. Entonces, hay muchos trabajos donde se han hecho evaluaciones diagnósticas médicas hechas por un sistema, donde te hacen una encuesta inicial. Y si a partir de este sistema identifican que amerita una revisión por parte de un especialista, entonces te canalizan. Pero entonces ya disminuyó porque aquellos que identifican que no es tan grave, pues entonces lo regresan a partir de esta evaluación diagnóstica con una, este, con una instrucciones de cómo tratar esa enfermedad que en primera instancia no es tan grave. En rehabilitación también hay muchos trabajos, hay muchos trabajos. Entonces, nosotros mismos con varios colegas aquí en la universidad, especialmente con Omar Domínguez, que es un colega de aquí y otros, otros muchachos. Hemos, hemos estado trabajando en cuestiones de rehabilitación y sobre todo para, se pudo caracterizar el ciclo correcto de marcha para que a partir de estos sistemas pudiésemos identificar ciclos de marcha anómalos. Y luego se vinculaban con otras enfermedades cerebrales y cosas por el estilo, que aquí hay mucho, hay mucho trabajo que se ha hecho. Sin embargo, cuando digo que hay mucho, no significa que las cosas ya están resueltas. Lo que quiero decir es que hay mucho esfuerzo de trabajo, sin embargo, el problema no se ha solucionado al 100%. Entonces, hay muchas cosas en este objetivo donde la inteligencia artificial puede aportar de una manera muy satisfactoria. En términos de educación de calidad, también hay muchos, desde interfaces de usuario que han utilizado agentes pedagógicos, agentes pedagógicos animados, donde pues tienen un avatar o uno de estos monitos que te está ahí diciendo o recomendando cosas. Y creo que lo hemos, muchos lo hemos identificado cuando estamos en alguno de estos procesadores de palabras y que de repente empiezo yo a quien corresponda. Y de repente me sale un monito que me dice, ah, ¿tú quieres hacer una carta? Fíjate que te recomiendo estas plantillas. Esos son agentes, esos son agentes o abaturas. Bueno, en educación hay muchos que han hecho muchos estudios vinculados a estos agentes con el objetivo de mejorar la interfaz de usuario de los ambientes educativos, especialmente en línea. Pero luego detrás, como lo comentamos de manera muy rápida durante la introducción, ahora con la pandemia, pues la explosión de utilización de ambientes virtuales fue grandísima. Sin embargo, todos, bueno, a mí que me tocó dar clases y muchos que tenemos que dar clases y los estudiantes mismos que tuvimos que suplir la educación face to face por educación basada en herramientas computacionales y en línea, pues entonces el trabajo se nos dispara. Entonces hay muchos trabajos que trabajan en eso. De hecho, hay toda una área de inteligencia artificial que se llama Educational Data Mind, bueno, minería de datos educativa. Donde, por ejemplo, nosotros mismos tenemos un par de plataformas que hemos desarrollado y en una de ellas pues tenemos el ambiente virtual, en la cual todos los que interactuamos, llámese profesores, estudiantes, personas de staff, interactuamos con el curso y entonces vamos dejando un montón de datos. Bueno, nosotros guardamos esos datos en esta base de datos navegacionales, permítanme la expresión y con base en eso y en el perfil del estudiante, logramos hacer predicción de si un estudiante va a finalizar el curso, si lo va a probar, si va a finalizar la carrera. O sea, identificamos a estudiantes con comportamiento similar, de tal forma que en lugar de yo retroalimentar por un estudiante individual, pues le retroalimento de manera grupal. Por consecuencia, el tiempo de dedicación del profesor o la carga de trabajo pues se disminuye. Y todo eso se va almacenando en la base de datos del curso, digamos. Y algo importante es que esto debe de ser iterativo, porque no es la misma que yo a la primera semana de clases haga, borra un modelo de inteligencia artificial que me permita predecir si un estudiante va a aprobar el curso, porque tengo muy poca información todavía. Sin embargo, al mes de esa primera evaluación tendré más información y así sucesivamente. Conforme el tiempo pase, pues tengo más argumentos, más información, más datos para poder decir si un estudiante va a aprobar un curso. Entonces, hay muchos trabajos de eso. Han utilizado muchísimas técnicas de Machine Learning, de Soft Computing, de Media Datos, por supuesto, para trabajar en optimizar estos sistemas educativos, especialmente en línea a raíz de la pandemia. Pues con más razón se incrementó esta necesidad. Luego, en términos del objetivo que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, hay mucho, hay una serie de esfuerzo muy importante de investigación que han hecho las gentes de química y en coordinación con la gente de inteligencia artificial para optimizar el proceso de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Eso es un problema muy fuerte. Ya no decir más allá de, por ejemplo, los que vivimos aquí en México, México como país me refiero, ¿no? Y, por ejemplo, especialmente en ciudades donde llode mucho, por ejemplo, como la Ciudad de México, una de ellas, donde pues se habla de que un porcentaje muy alto del agua pluvial que bien se podía, se pudiese tratar y reutilizarte, pues se va para las aguas miedas. Entonces, pues se está desperdiciando mucho. Por ejemplo, esto, con herramientas de machine learning, de reconocimiento de patrones, se puede apoyar para hacer planificación de rutas de distribución, de rutas de almacenamiento ideales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la predicción del consumo. Por ejemplo, cuando vemos las noticias y que escuchamos una noticia que en tales colonias va a haber tres semanas que no van a tener agua. Eso es un, perdón la expresión, pero es casi casi un sacrificio, ¿no? Que tanto tiempo la gente esté sin agua. Pues bueno, con herramientas de machine learning se puede hacer predicción del consumo de tal forma que se puedan optimizar estos trabajos que tienen que hacer. Porque, por supuesto, hay que darle mantenimiento a las redes de agua con el objetivo de que tenga un impacto menor en la población. Entonces, estas son solo algunas de las ideas donde la inteligencia artificial tendría mucho que decir. En términos del objetivo 7, que tiene que ver con energía asequible y no contaminante, por supuesto que las herramientas de machine learning, de edición por computadora, tienen mucho que decir. Se han hecho predicciones, por ejemplo, del consumo. Hay trabajos que utilizan modelos difusos, que utilizan minería de datos para hacer predicciones del consumo de energía que van a tener en X ciudades con el objetivo de poder determinar si las capacidades e infraestructura que cuentan en esas ciudades son suficientes para atender ese consumo. Y, por ejemplo, con la cuestión actual de estas energías verdes, pues entonces, teniendo predicciones de la velocidad y direcciones del viento y caracterizaciones sobre todo, pues se pueden instalar estas plantas eólicas eólicas de producción de energía en lugares específicos de los diferentes zonas, tanto del país como del mundo. Por supuesto, se pueden correr algoritmos que nos permitan optimizar la distribución de la energía. Es decir, pues hay zonas donde se consume mucha energía por la época, por el periodo, por la hora, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer con inteligencia artificial y ya hay esfuerzos que lo han hecho. Si ustedes hacen una búsqueda en Internet, encuentran muchos esfuerzos de investigación. Por supuesto, también se pueden correr algoritmos de inteligencia artificial para optimizar cómo se utiliza esa energía. Y más allá, yo he estado en algunas pláticas con algunos estudiantes, incluso de doctorado, que plantean proyectos muy interesantes. Por ejemplo, que los carros eléctricos, por ejemplo, tengan celdas y que mientras van circulando, pues estén generando esta energía y que incluso tener baterías, que esas baterías cuando lleguen las almacenen en casa, de tal forma que la utilización de la energía suministrada por empresas o el gobierno, pues se disminuye y entonces, digamos, optimizar todo este proceso, incluso por ahí había algunos de que esta energía que va generando el coche y que no, por ejemplo, ya la batería se llenó, pero sigue generando energía, no desperdiciarla y poderse acercar a ciertos lugares donde haya baterías y pasar carga, digamos, para esas centros de carga, por llamarla de alguna forma. Entonces, aquí hay mucho, mucho trabajo por hacer y por supuesto que la inteligencia artificial cuenta con los argumentos para hacerlo. Bueno, con respecto al objetivo 13, que tiene que ver con las acciones para las cuestiones climáticas, pues aquí se ha trabajado mucho. Aquí en México se ha hecho, yo mismo hace varios años en conjunto con otros colegas, utilizamos técnicas de predicciones basados en modelos difusos que nos permitían predecir la contaminación que iba a haber en la Ciudad de México para tal día, nos permitía caracterizarlo. Es decir, si el viento va de norte a sur y con una velocidad no sé qué, pues las partículas van a ser menores a tal, por lo tanto la calidad del aire va a ser muy grande. Por supuesto, eso lo han hecho para China y para muchos otros países y muchas otras ciudades, pues no. Por supuesto que podemos hacer predicciones climáticas, eso ya lo hacen. Y toda la mayoría de los gobiernos ahora con todas estas predicciones, pues si bien se basan en modelos que ya tienen, pues tiene detrás herramientas donde se almacenan grandes cantidades de datos que tienen que ver con Big Data y Machine Learning para hacer estas predicciones climáticas. Nosotros mismos hace varios años, en conjunto con unas gentes del Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, con un modelo que ellos tenían para predecir el incremento de temperatura en el planeta, pues no, logramos hacer un, crear un algoritmo que nos permitía hacer predicciones del incremento de temperatura. ¿Sí? Que se iba a suceder, si no mal recuerdo, era de a principios del 2000 hasta el 2100, si no mal recuerdo, eran toda esa cantidad de datos. Y en la parte superior izquierda ven una predicción sobre los datos reales y los datos que predijo el sistema que pues es casi, no se distinguen los errores. Por ejemplo, esas crucecitas significa que fueron los datos reales y los círculos lo que predijo el sistema. Y la verdad es que lo hizo con un porcentaje de exactitud muy alto. Y más allá de eso, lo logramos caracterizar. Con las variables que tenía este modelo, nosotros decíamos, si la temperatura del océano era de tal y otra variable que no recuerdo, porque manejaban tres, cuatro variables, decíamos, el incremento de la temperatura va a ser de dos grados. Entonces, eso les ayudó a ellos, expertos en cuestiones climáticas, para poder tomar decisiones. Y ya por cuestiones de tiempo, para efectos de los objetivos 14 y 15, que tiene que ver con vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, respectivamente, por supuesto que también enfoques basados en sistemas de visión por computadora, de Big Data y de Machine Learning, pues en algunos casos han demostrado ya resultados positivos y en algunos otros tienen todas las capacidades para poderlo hacer. Por ejemplo, te permiten caracterizar las especies, por ejemplo, de tamaño, si tiene tal altura, tal peso, tal color, para no tenerlo, especialmente los que andan, especialmente en vida submarina y en ecosistemas terrestres, en vida libre, digamos, pues se hacen mucho uso de sistemas de visión dotados con ciertas cámaras que automáticamente, que detrás tiene Machine Learning, reconocimiento, identificación de patrones, pues permite caracterizar a las especies, permite identificar nuevas especies, porque yo cada que identifico una especie conocida, pues si identifico algo importante, lo almaceno a esa base de datos. Si yo entre más información tenga, pues más datos tendré, de tal forma que cuando yo me encuentre a una cierta especie que no se parezca mucho a las anteriores, pues entonces es una alarma, y entonces podemos hacer, ahora sí, con la ayuda de expertos, identificación y reconocimiento de esas especies. Se han hecho estudios para identificar enfermedades en esta fauna, y por supuesto flora también, lo hemos hecho, nosotros ahorita estamos en un proyecto para identificar problemas, creo que roña se llama el problema en el maíz, que a través de un dron y sistemas de visión por computadora y reconocimiento de patrones, podamos identificar aquellas plantas que tienen esa enfermedad. Por supuesto, en animales podemos hacer seguimiento de individuos, haciendo uso, por supuesto, de otras herramientas como herramientas de Wi-Fi, herramientas de GPS, etcétera, etcétera, podemos lograr el objetivo de hacer un seguimiento de individuos. Bueno, esto aplica tanto para vida submarina como para cuestiones en ecosistemas terrestres. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, y hay mucho trabajo también por hacer, por supuesto. Y así sucesivamente en esto, pues hay muchos, muchos problemas donde la inteligencia artificial pues pudiese aportar. Entonces, para hacer, pues tratando de ser lo más respetuosos con el tiempo posible, porque creo que me extendí un poco más, cerraría con algunas conclusiones y quiero ser muy enfático en que estas conclusiones son basadas en los resultados que ha demostrado la inteligencia artificial en los diferentes dominios de aplicación. Por supuesto, algunos de ellos aplicados a los objetivos del desarrollo sostenible. La IA tiene todo el potencial y argumentos necesarios para contribuir a solucionar la mayoría de los problemas en el desarrollo sostenible. Por supuesto que sí. Sin embargo, es bien importante resaltar esto. No es por el solo hecho de aplicar inteligencia artificial. Ya la hicimos y ya obtuvimos los resultados mejores. No, la inteligencia artificial no es una varita mágica. Hay que aplicarla bien. Para aplicarla bien, pues hay que acercarse con expertos en inteligencia artificial. Pero eso, por supuesto, que siempre lo decimos los que trabajamos en esta área, que la inteligencia artificial o nosotros, si nos consideramos expertos en inteligencia artificial, por sí solo no resolvemos los problemas. es necesario equipos multidisciplinarios y todavía más importante, expertos en el dominio que nos digan si los resultados que estamos obteniendo tienen sentido o no tienen sentido. Y si no tienen sentido, pues entonces hacemos otros, otra búsqueda de herramientas que nos ayuden a resolver o contribuir al menos a la solución de esos problemas. Entonces, por supuesto, que yo como experto en inteligencia artificial y quiero atacar cuestiones climáticas, pues tengo que acercarme con gentes que son los que tienen los problemas, que son los que trabajan en cuestiones de clima y que ellos, expertos en el dominio, nos ayudan a entender el problema y nosotros, con nuestra experiencia, decir o aplicar las técnicas que consideremos pertinentes y luego ver si los resultados son satisfactorios porque a todos los que trabajamos en esto, pues nos ha pasado que no a la primera tenemos los mejores resultados. Tenemos que aplicar varias técnicas. Y pues con eso terminaría mi plática. Ahí están mis correos. De todas formas, los vamos a publicar por la herramienta de chat. y pues nada, agradecerles y pues me voy con ustedes, chicas, y ya nos dirán qué procede. Muchísimas gracias, Félix. La verdad es que el contenido ha sido muy interesante, entonces no importa que te hayas extendido unos minutos más. Vamos a tener, yo creo que un espacio para dos, tres preguntas como mucho. Voy a empezar por la primera que nos hace María Antonieta Pachejo. Bueno, tú sabes que desde CIMA también nos enfocamos mucho en la parte ética, entonces la pregunta es, me parece muy importante la cuestión ética en la aplicación de inteligencia artificial. ¿Tienes algún comentario al respecto? Por supuesto que sí. Todo, todo lo que hagamos, no solo en inteligencia artificial, pero en inteligencia artificial nos debemos regir por principios éticos. y eso tiene que ver con que sea benéfico para la sociedad en el contexto que sea. Y déjame decirte que como es mía, nosotros nos regimos por ciertos principios éticos y sobre todo en los diferentes eventos que organizamos, especialmente en los últimos años, hemos tenido foros donde nos nos han nos han acompañado incluso esta Claudia del Pozo, si no mal recuerdo, de ahí de de C-Minds nos acompañó en un en un claro que sí. Sí, por supuesto, la ética es fundamental. Tenemos que regirnos por estos principios de no daño a nadie. O que si hay algún daño sea el mínimo posible. cuestiones como las armas autónomas, como los robots asesinos, etcétera, no comulgamos con ellos. De hecho, yo mismo hemos participado en varios eventos donde nos pronunciamos a ese respecto. Entonces, por supuesto, hay que, por eso lo puse AI for good. Tenemos que regirnos por eso. Súper, muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que nosotras también convulgamos con esa filosofía. Obviamente, nos basamos en los principios éticos de la OCDE, ya sabes eso. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Mariana, vas con la pregunta de Juan. Sí, creo que es más bien un comentario, pero se los leo. Juan comenta, hace unos meses durante la reunión de diálogos del agua para acelerar el ODS-6 en América Latina y el Caribe, organizado por la CEPAL, se declaró abiertamente la preocupación por la llegada de la meta 2030 y el distante cumplimiento por los gobiernos para garantizar el acceso al agua. Curiosamente, en aquella reunión casi no fueron mencionados las aplicaciones de la IA para acelerar los cumplimientos. Sería excelente hacer llegar estas propuestas a los gobiernos. Sí, súper. Y yo te haría aquí como justamente la pregunta, Félix, de, bueno, nosotros tú sabes que trabajamos en diferentes aplicaciones y proyectos con gobiernos, nos gusta trabajar en la parte de interseccionalidad y multidisciplinaridad, pero que te quisiera preguntar, desde la ESMIA, ustedes cómo están justamente empujando a que más proyectos lleguen a ese bien social, ¿no? O sea, si estabas hablando justo de la parte de proyectos educativos, de la parte del agua, de la parte de la conservación de especies, entonces, ¿cómo desde tu organización están empujando a que eso suceda? Mira, como ESMIA, nosotros, uno de los objetivos primordiales es ser un foro de colaboración y o discusión entre las diferentes entidades que practican cosas de inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos dos congresos un Congreso Nacional y un Internacional de Inteligencia Artificial donde nosotros tratamos de difundir la mayoría de los enfoques de investigación y desarrollo tecnológico de la gente, especialmente que tengan un impacto social. Y más allá de eso, déjame decirte que el año pasado tuvimos un poco más al comentario que mencionó Mariana, Juan, si no mal recuerdo, esta persona. Juan, sí. Bueno, el año pasado nosotros, como ESMIA, estuvimos muy participativos con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores donde se organizó un foro que le llamamos Un Acercamiento a la Inteligencia Artificial y entonces participamos de manera muy directa invitando a magistrales, invitando a participantes con el objetivo de que a nivel gubernamental sentar las bases para que la inteligencia artificial la voltearan a ver estas gentes. Porque para ellos como políticos hablan de inteligencia artificial, pero hablan en muchas ocasiones no más porque para muchos es un tema de moda. Entonces ahí tuvimos en ese foro un acercamiento muy cercano con ellos, muy real, donde les hicimos hincapié en las capacidades, las habilidades que tiene la inteligencia artificial para contribuir a muchos de estos problemas, pero también tocamos el tema ético de la inteligencia artificial, donde como México, de hecho ya estamos participando con Wanda Mujos, con Christian LeMay estamos canos con todos estos principios éticos y de de hecho vamos a en agosto en agosto una reunión en la que también vamos a participar y luego déjenme decirles que el día justo el día de ayer a raíz de ese foro que tuvimos en el Senado el día de ayer me contó el secretario técnico del Senado para invitarnos como es mía a de nuevo dar una plaza y todo este rollo y estas iniciativas que se desprendieron de ese foro no lo sé apenas entraré y les ya les pasaré por ahí a mediados de de agosto entonces como es mía estamos pues estamos con son los cuarentas super no pues Félix te estoy te estoy escuchando un poquito entrecortado pero si te entendí todo lo que dijiste entonces espero que también la audiencia que nos está escuchando haya podido escucharnos completo y bueno por cuestiones de tiempo les queremos agradecer a todos por haber participado en esta plática la verdad es que Félix siempre es un placer hablar contigo y ver tu perspectiva respecto a diferentes temáticas muchísimas gracias por aceptar la invitación a ser parte de esta serie de Living Talks de México de AI for Climate que están patrocinadas por Huawei y pues les deseamos a todos una feliz tarde que que tengan una bonita tarde y nos vemos mañana en la última plática de esta semana un abrazo a todos feliz tarde muchas gracias por la invitación saludos a todos estamos a la hora de cualquier documentario hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo